Muy buenos días tengan todos ustedes en este sábado 2 de septiembre de este año 2023. Es el segundo día de la novena en honor a nuestra Santísima Patrona la Virgen María en ese título hermosísimo de Nuestra Señora de Aranzas. Desde esta parroquia estamos compartiendo con todos ustedes esta palabra de vida. Recuerden que los estamos invitando a participar. No se queden lejos, no desaprovechen esta ocasión. Recordemos un dicho popular, por María llegamos a Jesús. Esa es la realidad. La Santísima Virgen María nos espera y ella nos conducirá a su Hijo Jesucristo para que Él transforme nuestra vida, para que Él nos haga mejores cristianos, para que Él nos lleve al reino de los cielos. El Evangelio que vamos a escuchar hoy, el Evangelio de San Mateo, nos muestra cómo Jesús a través de una parábola nos dice lo que es el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos se parece a un señor que se va de viaje, pero llama a sus siervos y al primero le da cinco talentos para que los trabaje y así pues se vea su capacidad. Lo mismo hace con otro que le da dos y a otro le da uno. Se va de viaje y pasado el tiempo regresa. Al que le dio cinco talentos lo llama y inmediatamente él viene y le presenta a otros cinco. Y le dice, muy bien, siervo fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré el mando sobre cinco ciudades. Luego llama al segundo que le ha dado dos talentos, también le presenta a otros dos, lo felicita y le dice, muy bien, siervo fiel, pasa al banquete de tu señor y le dará el mando sobre otras dos ciudades. Y luego viene el último al que le ha dado un talento y este simplemente dice, aquí está tu talento, tuve miedo y lo escondí. Y entonces le dice el amo, siervo malo, lo que sabías que ciego donde no siembro, recojo donde no esparzo, pues habías debido meter por lo menos mi dinero en el banco y al regresar yo lo hubiera cobrado con los intereses, que le quiten y que le den al que tiene diez. Sí, esa es la realidad. Nosotros recibimos los bienes de Dios y tenemos que hacerlos crecer. Por ejemplo, San Pablo recibió de Dios la fe. No fue a esconderla, no fue a meterla en una caja fuerte para conservarla, no. ¿Qué hizo él? Él la compartió con los demás y por eso al final de su vida puede decir, he combatido bien mi combate, he conservado la fe. Sí, conservó la fe aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las cosas difíciles. ¿Por qué? Pues porque compartió la fe, la hizo crecer. Fueron muchos los evangelizados por él. De esa misma manera tiene que sucedernos a nosotros, compartir la fe con las demás personas. Pero si nos enconchamos en nosotros mismos, nos quedamos en nuestra casa sin compartir la fe, pues difícilmente la vamos a conservar. Por eso lo mejor es que nosotros vayamos y compartamos la fe con las demás personas. Que seamos evangelizadores los unos de los otros, para así conservar la fe. Para que como San Pablo, al final de nuestros días podamos decir, he corrido bien la carrera, no me he reservado absolutamente nada. He hecho lo que tenía que hacer. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para todos.